¿Qué es el tema de la ciudadanía? 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 Pero no hay gestión de servicios públicos, no hay vocación de servicios públicos y alguien me decía, dice, es que estamos muy preocupados porque está bajando el consumo de agua. Bueno, lógicamente es muy importante desde el punto de vista la limitación del consumo de agua, lo que pasa es que si eso va ligado a algún tipo de negocio, pues lo que se pretende es que se consuma más agua. De ahí los enormes peligros que ofrecen el tema de las privatizaciones porque responden a un esquema de funcionamiento totalmente distinto a lo que es la gestión del sector público. Es decir, una empresa tiene su legalidad basada, lógicamente, en la maximización de beneficios y la minimización de costes. Pero por parte de servicios públicos funciona en condiciones completamente distinto. Yo me he estado leyendo, y eso sí, miembros del grupo 17 de marzo hemos leído varias propuestas de distintas candidaturas y si os puedo asegurar que las propuestas que propone Mala ahora, incluso las de Barcelona en común, las de Madrid en común... Y la de los compañeros de Madrid, pero sobre todo, me ha llamado la atención, porque me he fijado, las de las capitales, las de esta candidatura son las que coinciden con lo que llevan reivindicando los movimientos sociales en pro de los derechos humanos en los últimos 20 años en este país. Ya no solamente en Andalucía, sino en este país. Y es, bueno, derogación inmediata de la ordenanza cívica. Evidentemente, en cuanto a que se llegue al gobierno hay que impugnar la ordenanza cívica, sentar a la gente y ver entre todo y entre todas si este modelo ha servido o si no ha servido qué modelo queremos construir. La creación, como digo, en el campo de las ciudades sería muy importante que desarrolláramos proyectos que tienen que ver, sobre todo, con la creación de un nuevo espacio de convivencia. Como he dicho antes, el primer pilar del proyecto neoliberal fue convertir, mejor dicho, destruir la sociedad. No existe sociedad, individuo. Hacer que la gente no hable una con otra. Hacer que la gente no se cuente sus experiencias. Hacer que la gente no se encuentre. Hacer que la gente no se roce. Hacer que la gente no se entere de lo que le pasa a la persona que está al otro lado. Destruir la alteridad de los seres humanos. Es decir, destruirlos como seres humanos. Y no hemos hecho mucho. Podríamos decir que apenas hemos hecho algo o que casi podríamos decir que no hemos hecho nada por combatir eso. Y esa es la primera tarea que tenemos los movimientos de izquierdas, progresistas, como queramos llamarlos, porque yo ya no pierdo ni medio minuto más en hablar de etiquetas. Reconstruir los espacios de encuentro entre la gente. Para que las gentes hablen entre ellas. Para que la gente se cuente lo que les pasa. Para que reconstruyamos lo que ha sido dispersado. O sea, hay que recomponer la ciudad. Para convertirla en auténtico lugar de encuentro. En lugar de roce. En lugar de charro. En lugar donde la gente hable. En áboras. Porque no puede salir la democracia. No puede salir el poder de la gente de otro sitio que no sea el diálogo. El debate. La discusión. Y para eso tiene que haber un espacio que lo promueva. Un espacio que lo genere. Que lo arrope. En segundo lugar, hay una tarea muy importante. Porque hemos hablado mucho de que hay alternativas frente a la crisis. Hemos dicho que hay soluciones de demanda. Crear, generar empleo. Pero no vale crear actividad, crear empleo, crear demanda de cualquier manera. Es fundamental producir y consumir de otro modo. Lo mismo que no vale de nada crecer. Tenemos que producir de otra manera y consumir de otra forma. Y ahí, en el ámbito de los ayuntamientos, tenemos un campo impresionante de actuación. Hay que pensar en formas alternativas de producir. Es verdad que en esta crisis, por ejemplo, afortunadamente, una de las cosas en las que hemos avanzado es la puesta en marcha de multitud de experiencias, de producción cooperativa, de producción de cercanía, de producción local, de producción sostenible. Pero es necesario que eso lo insertemos en un proyecto, que hagamos redes. Por ejemplo, que creemos desde los ayuntamientos centrales de compras, que permitan darles salida. Porque no vale tampoco que estemos creando cooperativas, que estemos creando centros de producción si luego no tenemos redes de distribución. Por lo tanto, también, en ese campo, en el campo del consumir de otra manera, es necesario que avancemos extraordinariamente. En segundo lugar, hay una tarea muy importante, porque hemos hablado mucho de crear alternativas frente a la crisis, hemos dicho que hay soluciones de demanda, crear, generar empleo. Pero no vale crear actividad, crear empleo, crear demanda de cualquier manera. Es fundamental producir y consumir de otro modo. Lo mismo que no vale de nada crecer. Tenemos que producir de otra manera y consumir de otra forma. Y ahí, en el ámbito de los ayuntamientos, tenemos un campo impresionante de actuación. Hay que pensar en formas alternativas de producción, cooperativas de crédito. Hay que ir a reconquistar también nuestra capacidad de movilizar el dinero. Hay que reconquistar el dinero y sacar el dinero de la obra y de la mercancía. Y eso lo podemos conseguir construyendo cooperativas de crédito. Haciendo que el ahorro lo maneje la gente. Y les animo además también a que en una ciudad como Mala, Mala es una ciudad ideal, para que se ponga en marcha desde un ayuntamiento una moneda complementaria. A ver a muchos que Ada Colau anunciara el otro día en Barcelona la puesta en marcha si gobiernan una moneda complementaria. En realidad yo soy partidario y creo que sería una solución para España con una fórmula de tránsito, crear una moneda complementaria. Parte de las prioridades de nuestra agenda. En primer lugar, los ayuntamientos podrían ser espacios muy adecuados para generar nuevos indicadores de bienestar, nuevos indicadores de felicidad, para hacer que el norte de la actividad económica no gire en torno solo a lo monetario, sino a indicadores que expresen lo sustantivo de la bien. Y por último, porque ya creo que me he pasado de sobra, me gustaría señalar una cosa, y es que ninguno de los cambios que podamos poner en marcha, que estemos pensando en poner en marcha en nuevas ciudades para un nuevo proyecto, van a poder salir adelante y ser realmente transformadores si no son cambios que se expresen y que se vivan en femenino. Pero en femenino no significa solo que sean principalmente protagonizados por mujeres, que también, sino sobre todo, me atrevería a decir, significa que son protagonizados por hombres que asumen los valores que históricamente han sido los que las mujeres han desarrollado en el ámbito de lo doméstico. Cuando hablamos de economía, nos referimos y damos esa centralidad, la economía ni siquiera etimológicamente viene del dinero, de lo monetario. La economía viene de oicos nemos, de la administración de lo doméstico, de lo que tenemos cerca. Ahí es donde nacen los valores, creo que si digo de lo femenino no se me malinterpreta, y que son los valores que tienen que alumbrar un proyecto de ese tipo. En definitiva, creo que tenemos ahora, de manera más importante que nunca posiblemente, el reto de diseñar un proyecto de sociedad. No basta con sacar banderas, no basta con ofrecer programas, no basta ni siquiera con tener una nueva forma de hacer político. Es necesario poner en marcha experiencias. Tenemos que anticipar el futuro, que le decimos a la gente que es nuestra aspiración. Y en la anticipación de ese futuro, es donde nace el empoderamiento, la democracia real, la democracia auténtica, que luego hace posible que se pueda transformar la sociedad. Muchas gracias. Serían los criterios éticos de contratación municipal, algo que consideramos primordial, que ya se podía estar aplicando y que nadie ha tenido voluntad política de llevarlo a cabo. Esos criterios éticos incluirían cuestiones sociales, de género, de ambiente, de sostenibilidad y de garantía de empleo. Realmente, el 20% de la contratación de bienes y servicios en un municipio como Madra procede de la administración local. Y realmente, la manera de incentivar esa economía social, esa economía que tiene una implicación en su entorno y que tenga unos valores medioambientales de igualdad de género, es fundamental en una serie de medidas como esta que la ley de contrato del Estado permite y que apenas se ha llevado a cabo y desarrollado. Este sector productivo, que ya debería estar mucho más desarrollado, en una ciudad como Málaga, pues el impulso que se puede dar desde el ayuntamiento es fundamental y por ello hay un compromiso fuerte de abrir este sector con este tipo de contratación progresiva y realmente no crear más deudas a través de proyectos como Smart City, que al fin y al cabo lo que están generando es una deuda más grande con Endesa, unos contratos millonarios que a veces va a ser sospechar un poco de por eso las intenciones que van detrás de la generación de esa deuda. Se ha hablado de medidas de eficiencia energética, como ya he mencionado, el pacto social del agua y el pacto suscrito por Málaga ahora y sobre todo hay temas como la distribución de productos agroecológicos que también se incluyen en el programa, como Málaga, como una ciudad que puede ser el centro de unas comarcas, de una provincia, con una gran riqueza, con una gran producción agroecológica, pero que parece todavía de la elaboración y el envasado de dichos productos e incluso de una red organizada, una red más potente de comercialización y distribución que además también estaría ligada a esa restauración tradicional con los productos del propio entorno y esas autonomías podrían ponerlas en valor a través de ese canal de producción. Como un paradigma alternativo que también pudiera servir para salir de la crisis, que creemos en él, puesto que el paradigma convencional neoclásico, que el capitalismo que domina en Occidente realmente no es hegemónico, puesto que todavía el 85% de la economía de la tierra, o sea, el resto está basado en el 85% en la economía de la tierra, en la producción agrícola, en el autoconsumo y los mercados locales. El fracaso del sistema que llevábamos en el 2008, que es una crisis climática, la desigualdad, la hambre, una crisis global, al fin y al cabo, las propuestas feministas son más importantes que nunca y realmente cobran una fuerza y una potencia que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, con la sostenibilidad del medio, y con la sostenibilidad del entorno y con la sostenibilidad de la vida, al fin y al cabo. Por ello, cambiar los objetivos y poner en el centro la reproducción y el mantenimiento de la vida, la vida digna, para todos y todas. El trabajo doméstico y de cuidado y una propuesta muy sencilla como son la vida en dimensión humana, social y ecológica y la sostenibilidad, como he dicho antes. También la vida de calidad, la buena vida, que se debería para toda población, para todo ecosistema. Es una medida que se encaja también un poco en ello porque va más amplio, va más allá de lo que es solamente el trabajo, pero es para que ninguna persona pueda quedar en la exclusión social en la ciudad de Málaga y sería por medio de medidas de ámbito monetario, pero también por medio de otro tipo de prestaciones que tendría que ver con el acceso al transporte, al agua, a los servicios públicos que el ayuntamiento puede dar y que realmente por las condiciones económicas por las que la persona no pueda acceder. Pero tres años que realmente entran dentro de esa paralización de los cuidados y de las tareas reproductivas y un plan de infraestructuras sociales porque podrían incluso reactivar la economía y podrían ser a través de eso, de la economía feminista de poner los cuidados y de darle valor y de mostrar que realmente hay un trabajo, hay un trabajo no remunerado, hay un trabajo necesario y esencial para la sociedad y es el trabajo de cuidar, de la vida, de la reproducción y que realmente queremos poner en el centro todas esas políticas porque ese es el tipo de ciudad que queremos, el tipo de ciudad que nos cuida, el tipo de ciudad que se preocupa de sus personas, de sus habitantes y también de su patrimonio, de su entorno y su espacio físico como hemos hecho antes donde se pueda compartir y se pueda desarrollar una vida plena. De eso hablamos algo muy sencillo y que realmente con unas pocas políticas se puede empezar a caminar en ello. Gracias.